Hola amigos, aquí Oscar saludándoles, espero tengan un bonito domingo, de veras, les deseo de mi corazón y tengo algo que hacer muy importante y pues no les puedo hacer un en vivo, me perdonan por favor pero ahí estamos en contacto y déjenme cualquier mensaje, también este videito me decidí hacerlo para que dejen lo que quieran ahí, ok, acuérdense los quiero mucho y si eres mi amigo, no solo porque no tienes una llave no te vas a ir, ok, y todos los que me entienden eso siempre están conmigo, han estado conmigo en la buena y la mala y les agradezco eso desde aún siempre se los he agradecido, ok, pues me llegó una emergencia me voy a mover a un cuarto más grande, so por favor, estoy muy ocupado ahorita, so no les puedo hacer el en vivo no es que estoy levantando cosas caras, digo cosas pesadas aquí mismo, es aquí mismo, me van a dar el master room y pues, y no puedo estar haciendo en vivo, ok, pero a nomás terminar y me haya acomodado, lo voy a ver otra vez, les voy a dar la sorpresa de mi nueva casita, ok mi nuevo cuartito, mi nuevo cuchitril, ok, so mis amigos, los quiero mucho bueno, un beso y un abrazo a todos y tengan un bonito domingo, los quiero mucho baby, les quieres decir algo desde ahí chayito, chayito, y los quiero mucho también yo ok, gracias a todos los que me apoyan, se les aprecia de corazón y por favor, no peleemos entre nosotros, es lo único que les pido ok, nadie, nadie para venirnos a darnos órdenes tampoco nosotros vamos a hacer lo que queramos nuestro único objetivo es defendernos y decir la verdad sacar todo lo que nos molesta, así que acuérdense siempre de eso no pelearemos entre nosotros, ok bendiciones, feliz domingo a todos, bye bye